Y aquí estamos con Pablo Cocinerio, presidente de la Agencia Corte Joven, a un paso de que asumimos como diputado nacional, pero sin embargo estuviste aquí presente en el Teatro Real en este cierre de año de ASA. Sí, no me lo podía perder. La verdad que la ASA está en mi corazón. Es uno de los programas que tenemos en la agencia que creo yo que son fundamentales en los objetivos que tenemos en poder seguir fortaleciendo los valores en la juventud, brindándole cultura, brindándole un círculo de amistad a los jóvenes de manera gratuita. Me parece que realmente es un programa maravilloso y no podía dejar de estar presente en este momento. La verdad que superó las expectativas, está lleno el teatro y todo el mundo aplaudió, agradeciéndote este gran refuerzo que les diste a los chicos en el ASA. Sí, en realidad el agradecimiento tiene que ser a los propios chicos de la ASA, a los propios jóvenes de Córdoba que interpretan que este es un espacio inclusivo de participación cultural y de aprendizaje. Yo simplemente pude observar que lo que hacía la ASA en su sede de Villa Allende podría ser replicable en el resto de la provincia, en el resto de la ciudad. Y creo que en la responsabilidad de conducir una agencia, administrar fondos públicos, tuve simplemente el acierto de que ese dinero que pusimos a disposición realmente fue provechoso y productivo, ya que ha resultado maravilloso lo que se ha creado con el ASA. Así es, bueno, Pablo, no te quiero robar más tiempo, sé que estás apuradísimo. Déjale un mensaje a la gente que está del otro lado, todos los chicos, los jóvenes, que no se animan, que tienen un sueño guardado y de repente quieren salir a flotar, a hacer de repente, no sé, batería, arte, teatro. ¿Qué les podés decir? Bueno, que tenemos seis sedes hoy. Una es en Villa Allende, otra es en Marquesa Nexo, en Barrio Müller, Campo de la Rivera, Barrio Cáceres, Nueva Córdoba. Quiero decirles que vengan, se acerquen, que este es un espacio inclusivo, participativo, donde todos somos iguales, donde se aprende también fortaleciendo los valores, trabajando mucho la amistad, trabajando mucho el cuidar al compañero, al otro. Es realmente un espacio hermoso y que el año que viene seguramente, estoy totalmente convencido, vamos a poder crecer muchísimo más en conjunto, a pesar de que ya no voy a estar al frente de la agencia, mi corazón va a seguir estando, así que en todo lo que yo pueda colaborar, haga el crecimiento de este espacio, así será, y que aprovechen este espacio, aprovechen la AASA, la Academia Solidaria de Arte, porque realmente es un lugar espectacular. Hay que vivirlo para creerlo, pero bueno, yo creo que, como a mí me pasó, que me enamoré por primera vista de la AASA, creo que le ha pasado la gran mayoría, y que se animen con que una sola vez que vengan, se van a dar cuenta de que estoy hablando, y seguramente van a ser parte de la AASA. Bueno, muchísimas gracias Pablo, excelente mensaje, y queremos decirte que la Docta Radio te va a acompañar siempre en tu gestión, y agradecido infinitamente. Bueno, muchísimas gracias, saluda a la Docta, un equipo impresionante de trabajo, trabajo, seres humanos maravillosos, trabajadores, excelentes, la verdad que han hecho un trabajo increíble estos dos años, sé que van a superar los dos años que vienen este trabajo, y bueno, estamos, creo que haciendo lo que hay que hacer desde el lugar que tenemos, que es la responsabilidad de administrar fondos públicos de nuestra provincia, en función simplemente de los ciudadanos, ¿no? Así que creo que ustedes van a seguir haciendo este trabajo maravilloso, y los felicito y les agradezco haberme acompañado estos dos años de la manera que lo hicieron. Muchas gracias Pablo.